Aquí tienes el cochino en 2.68 de la libra, tiene los precios. Esto sí está súper económico, ve cómo está en Walmart, ve cómo está en Smith, ve cómo está en el otro. Mira la comparativa, de verdad que está más económico. Sí, esto sí te puedo decir. Es una guerra, señores, una guerra de precios. Y directo, sin contemplación. ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy decidimos venir a esta cadena de supermercados Winko. Me están diciendo que es una de las más económicas aquí en Estados Unidos. Vine con mi esposa a hacer un mercado y a tratar de ahorrar dinero que es lo que todos queremos. Así que bueno, acompáñenme en este video que te vamos a mostrar los precios. Y ustedes mismos van a hacer la comparativa con las otras tiendas como Walmart y otras más. Sí, de verdad vale la pena. ¿Ok? Así que acompáñenme, vamos chicos. Mira, característico de aquí del estado de Utah. Con el frío que hace aquí, bueno, imagino que todas esas casas tienen chimeneas. Bueno, ve, mira, ve, yo nunca he visto algo así similar. ¿Cómo es posible que tú vayas a poner en la mercancía un precio? Aquí está la Oreo. Mira esta Oreo. Y tú digas en la Oreo vale 4,98 aquí. En Walmart se consigue 5,98. En el Mida 5,99. Y en esta tienda 6,99. Esto es una tendencia que están haciendo ahora los negocios que hacen la comparativa para ver quién lo tiene más barato. Pero lo veo como descarado. No sé qué piensan ustedes. Vamos a llevar esta ketchup. Miren estos ají. Esta bolsita te vale 2,68 dólares. Aquí en el área de las verduras vas a conseguir todo empaquetadito. Estas papitas son las que llamamos las colombianas, amor. Esta bolsita te vale 4,98. Tiene 3 libras. Sí, pesa bastante. Son ya papas miniaturas. Mira los aguacates. ¿Cómo está el filo de aguacate? ¿O cómo la venden aquí? Cada aguacate de estos te sale, mira, en 0,78 centavos de dólar. Mira, aquí te sale la comparación. Te sale en un dólar en esta tienda. En SMI te sale en 0,89. Me parece súper increíble. Mira estas naranjas grandísimas aquí. 0,48 la libra. Aquí, como les dije, tienen los precios. Mira, en SMI vale 1,49 centavos. Imagínate la diferencia. De verdad que te digo que son súper económicas. Con razón la gente le gusta venir para acá. Claro, yo te voy a decir algo. Todas esas cadenas ya tienen su clientela. La Walmart, SMI. Pero si tú quieres ahorrarte dinero, tienes que venir para acá. Ve cómo tienen la cebolla. Esta bolsita te vale en 1,98 centavos. ¿Cuántas libras son estas? Ahí te dicen que son 3 libras la bolsa. Lo bueno de aquí y muchos países ya han desarrollado, es que las ensaladas las venden en su bolsita, en su presentación. Por lo menos este grupo de ensaladas son más cómodos. Ya vienen listas como para preparar. 3 dólares con 1,98. La mayoría está en ese precio. Más fácil que tú llegues y agarres una bolsita de estas, te la lleves a tu casa y la preparas rapidito para un desayuno, una cena, algo ligero, algo suave. Mira estas en 2,98 dólares, 1,68 dólares. Las veo súper económicas. Y mira estos con las caritas de Disney. ¿Qué son? Ah, mira, es como un combo, un paquetito que tiene galletitas, tiene quesito y tiene como manzanas. Sí, son manzanas picaditas. Son bien curiositas, mira, ve. Ve cómo vienen. Toy Story. Ah, mira, ve, Toy Story. Esto se lo llevan mucho a los niños, me imagino. Mira, o esponja. Ah, mira, o esponja también. Mira, vale, son económicos, valen 2 dólares con 98, no te valen tan caros. Este vale. Es una comiquita muy famosa también, ese poco que vieron. Puedes escoger en bolsa. Sí, esta bolsa de mazanas te vale 1 dólar con 98. ¿Cuántas libras? Ahí te dice, la bolsa te trae 3 libras. Aquí les hago un recorrido visual para que vean los precios que están en la parte de arriba de cada vegetal. Ya ustedes tienen que darse una idea de cuánto cuesta el producto de su tienda favorita. Mira, la panamia se ve bien así. ¿Cuánto sale esta bolsa? De ese tamaño flaquito. ¿Cuánto sale este paquete? No sé. Mira, ya están aquí arriba. Están ahí. 1,68. Cada libra. Los melones los puedes conseguir aquí en 0,98 céntimos. Menos de un dólar la libra. Aquí también les dejo los precios de las bananas para que las puedan apreciar y comparar. Yo acostumbrada de... Aquí está mi esposa amarrándola así con la bolsita. Y aquí no, aquí está un método muy práctico. ¿Cómo es la cuestión? Agarras uno. Mira, ve, bien práctico. Parece sencillo, pero esta es una inversión muy buena para el negocio, práctico. Y ahí proteges tu producto. Y te lo llevas. Ahí vamos agarrando varias cositas. Te ríes como ye. Sí, como ye, como la cuñada mía. Mira las bolsitas de pan para las ensaladas. Aquí hay de toda variedad. Mira, ustedes las ensaladas, se sabe. Tienen este sabor, tienen este... ¿Ahorras? ¿Cuánto salen estos precios? Ah, mira, qué tal los precios de aquí arriba. Es increíble que aquí tú puedas conseguir de toda variedad. Toda clase de producto. Mira, tienes este strip. Tienes todo tipo de sabores. Y todo se vende aquí en Estados Unidos. Todo. Tú pones una bolsa llena de aire con un logotipo bien bonito y se va a vender aquí en Estados Unidos. Tenlo por seguro. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es como? Chile. Chile... Ah, mira, Chile seco. Mira, ve cómo está la presentación. Chile de árbol. Tienes aquí... Este es el chile normal convencional. Ve cómo es. Picarazo y chito. Tienes este guajilla. Pasilla. Tienes California. Aquí le dejo arriba los precios para que lo comparen también. Aquí hay algo muy particular que me llamó la atención. Y es que yo no veo esto en mi país, en Venezuela. Mira este tamañote grandísimo de la carne molida. Esto te sale en $34.88. Mira, aquí tienes un buen ahorro en comida para lo que es el mes completo. Aquí te venden esta pieza así, en esta presentación completa. Te sale en $1.98 la libra. Ya tú la pesarás y buscarás el precio que te corresponde. Aquí esta pieza sí era... Ah, no. Lo pasé como te lo expliqué ahorita. Esto sí es la pieza completa. 10 libras trae esto. Y te sale, como les expliqué, en $34.88. Cabe destacar también, que siempre lo digo, que son precios sin taxes. Pero los taxes no son muchos. Ya igualito estás ahorrando mucho dinero en comparación con otros negocios. Mira, ahí están los caramelos. Vea. Las presentaciones. Estos podes son bellísimos e increíbles. Mira, a ver. Mira estas gomitas. Vamos a ver qué va a agarrar mi esposa. ¿Qué va a agarrar? A ver. Ah, ya se volvió. Este es el hijo mío. Ya se volvió muy raya. No mal quiero apagar toda la factura. Mira, a ver esta presentación de chocolaticos. Uy, esto es para darse vida. Para que te dé una parasitosis en la noche. Con un poco de Coca-Cola. Y te deleites viendo películas. Mira, ve todo el área completa de puros dulces. Todo el área completa. Aquí también tienen otras máquinas. Más dulcitos. Cómo tienen variedad. Cómo tienen variedad. Mira estos chocolates que están aquí. Mira que están los precios. $9.98. Este es un paraíso. Mira, aquí atrás también tienen más cosas. Ah, no, mira, pero aquí tienen los maní. Aquí tienen el maní. Aquí tienen... ¿Cómo es que se llama esto? Se me olvidó el nombre. Girasol. Semilla girasol. Mira, aquí tienen... Mira, pistacho. Uy, esto sí es sabroso. Es caro, pero es sabroso. Mande. Mira, aquí está. El código. ¿Cómo haces? Del código. ¿Cómo dices eso? ¿Del código? Claro. Así que tienes que ponerlo. Cuando vayas a pagar, ellos saben que lo... Ah, mira, estás viendo. Le pones tú directamente el código ahí con el papelito. Le ponen el lápiz al lado. Ah, mira, ve. No sabía. Fíjate. Sí. Ah, bueno. Tomen datos los que tienen negocio y quieren implementar eso en su empresa, en su negocio. Este es el código. Aquí lo tienes. Lo pusieron ahí. Mira esa pared completa de dulces, de candy, de caramelos. Uy, mira, ve. Los de miel, de estos caramelitos. Mira, esos. Este es el paraíso de los dulces. Mira, chupetas aquí arriba. Toda clase de chupetas. Caramelitos, pastillitas, chicles. Y aquí tú lo has el código. Ah, mira, igualito que allá. Te tienes tu lapicero. Para que tú pongas tu bolsita y aquí le pongas el código. Y tú mismo. Cuando vayas a pagar. Exacto, buenísimo. Ahora lo que más me gusta a mí. Ah, esto sí es fascinante. Esto sí es fascinante. Mira, es que esta parte no se las mostré ahorita. Chocolaticos. Pistachos, como les dije hace rato. Uy. Están las semillas. Ahí están los precios de cada cosa. Mira, ve. 5,98. Tienen las monedas de chocolatico. Están los precios. Tienen estos chocolaticos abiertos. Chocolate oscuro. De todo tipo de chocolates. Toda variedad. Igualmente de este lado. Tienen de todo. Estas son unas tremendas pasas. Mira, ve. Este modelo. ¿Dónde la tienes, no? Ah, esto es rico. Esto es rico. Sí, esto es sabroso. Sí, compré un poquito. ¿Y esto qué es, amor? Bueno, yo les dure. Durazno. Durazno, así como sequito. Ustedes aprovechan y ven los precios. Porque yo estoy tratando de hacerlo lo más lento posible. Para que puedan ver los precios en cada producto. Porque si se los voy contando, se me voy poniendo un poquito más lento. Ustedes van comparando también. Pero ténganlo por seguro, como les dije antes, que este es un gancho al piso. Aquí, porque consigues barato, a juro lo consigues. Mira, toda esta sección. Toda esta sección es igualita que la que estábamos revisando. Hasta, ve cómo venden aquí el arroz en máquinas. Uno con cincuenta y ocho. La libra. Mira, todo tipo de arroz integral, arroz oscuro. Ve cómo venden la pasta aquí. En varias presentaciones, ya para que la pese. Porque a ellos les sale más económico vendértela así. Que tú mismo te la sirvas en la bolsa y te la lleves. Mira, ve todas las pastas que están aquí. Veamos a mostrárselas aquí ahorita. Ve. Ve cómo están. En todos esos potes las presentaciones. Uno con cuarenta y ocho. Uno con treinta y nueve. Este tipo de fideos en dos con ochenta y ocho son más costosos. Este tipo en uno con veintiocho. Mira, toda la presentación de fideos que hay todas. Y los precios los tienen ubicados en la parte. Té de ahí. ¿Azúcar? No. Sal. Sal oscura. Perdón, sal fina, sal gruesa. Aquí consigues de todo. Mira, de granos de café. Toda la pared cubierta de granos de café. Ahí está el precio de la libra en siete con noventa y ocho. Y tú puedes escoger el grano que tú quieras. Ahí tienes los tipos de granos. Es increíble la variedad que tienen. De verdad es increíble. Mírame este con canela. Mira, mira el colombiano. Es increíble la variedad que tienen. Todos los sabores, las presentaciones. Vamos para que mi esposa agarre unos fideos para que vean cómo los agarra. Espagueti, fideos. Yo le digo pasta, pasta. Vas ahí para ver. Ok. Eso, mira, ve. Viste lo fácil, práctico que es. Esto agarra lo que tú quieras. Agarra más. Ahorita vengas. Ah, tú vas a agarrar un poquito a cada uno. ¿Verdad? Mira, ve. Ahí ella la agarra. Ella misma le pone su cintica. ¿Cuál es el código que agarras? Ese, ¿no? 19.42. Y se lo coloca aquí en la cosita. Qué práctico. Mira, ve. Súper, súper, súper. Ya nosotros mismos estamos desplazando a un grupo de empleados que a lo mejor tenía esta área para ayudar a los clientes a escoger la mercancía. ¿Qué otro vas a agarrar? Mira, escuché chicharrón por allá. Sí. Ah, escuché chicharrón. No sé quién dijo chicharrón, pero allá voy a ver. Ahorita lo vamos a revisar. Esa es la vida mía. Tostón. Tostón también, escuché tostón. ¿Dónde? Vamos a ver los tostones y los chicharrones. Para ver, para ver, para ver. Ah, mira, 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 mira. ¿Chicharrón dónde está? Por allá. ¿Dónde, papá? Por allá. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mira, aquí está el chicharroncito. Mira, prohibido probar. Claro, obviamente. Ay, mira, ve esto. Aquí se me va la vida ahorita. Con chicharroncito más tarde. Yo no tomo mucho refresco. Pero en casos especiales con un chicharroncito, eso es, eso es único. Mira, ve, ve cómo tienen la ore aquí en estas cajitas, estos dispensadores. Pero yo digo algo. Hay personas que respetan y no meten la mano. No, por lo menos yo sí respeto y yo no meto la mano, yo saco con la palita. Pero de verdad habrá personas que respetan. Yo pienso que, bueno, no sé. Bueno, vamos a confiar en la buena fe de la persona que no va a meter la mano. Mira, las galletitas de la fortuna. Las galletitas chinas dan los precios. ¿Qué estás agarrando, papá? ¿Tostoncito? No, mami, agarra tu chicharron ahorita. Mira, aquí se está deleitando con unos tostoncitos. Lo bueno es que lo apaga todo. Hay dos tipos de chicharrones, ¿verdad? No sé si ese es el mismo o este es el mismo. No. Ya no se puede probar antes. No, no, no. Cuando llegamos nosotros vinimos y probamos. Sí, no, porque la gente le mete la mano cada rato. Entonces. Mami, que no diga spicy. ¿Es picante? Picante, picante. No, no es spicy. Mira, para que se le ponga agua la boca. Picharroncito. Ahí está. Mira, mira, mira. Eso, eso, eso. Uy, no, no, no. Es rico, es rico, es rico, es rico. Vamos a ampliarle la cámara para que se vean ahí un poquitico. Mira, ve eso. Esa es una divinura. Uy, mira, mira, mira. Quien quiera un poquito me deja en los comentarios que se los mando por correo. ¿Qué? Eso. Y una libra. ¿Qué más tenemos aquí, chicos? Mira, aquí tenemos de todo, de todo. Avena hasta avena. ¿Esto es de avena? No. Esto es cebolla como picadita. ¿De este lado? ¿Qué tenemos de este lado? Este es como comida para mascotas, sí. Comida para mascoticas. Ya listas para servir. Depósito. Depósito de aquí el lado. Esta. Más caramelitos, más candy. Mira todo lo que llevamos aquí, ve. ¿Qué vas a buscar, vos? Ella compra el queso, pero lo bueno es incoso. Estamos buscando un queso duro, pero que sea bueno. Pero no sé cuál llevarme. ¿Qué tal será este? No, pues es incoso, porque es un queso bueno. La verdad sería difícil escoger entre tantos quesos. Pero, será cuestión de probarlo uno por uno y después ver si volvemos por él. Porque hay bastante variedad de búfalo. Tiene los precios de aquí. Por lo menos este quesito te vale 4,98. ¿Qué es esta cosita? ¿Qué es esta cosita? Vamos a esta área de la charcutería. Aquí, esto aquí en Estados Unidos es muy práctico. Esto se vende bastante. Lo que es el macarrón con queso, macarrón con cheese. Esto se vende mucho aquí en Estados Unidos. Donde quiera que vaya. Por cierto, te voy a presentar algo. Justamente te iba a nombrar de eso. El macarrón con queso es lo que más se vende aquí en Estados Unidos. En cualquier presentación. Eso es como que un boom. Aquí en presentaciones chiquiticas. Te vale estas 4 bichitas en 4,98 dólares. Puedes conseguir también lo que es la tocineta en 9,48 dólares. Aquí lo bueno de Estados Unidos es que todo ya viene práctico. Tú puedes conseguir la bandeja completa de pancitos ya preparados con jamón, queso. Puedes conseguir tus ensaladitas. Puedes conseguir estos rulitos. Esta bandeja es muy famosa aquí en Estados Unidos. Aquí tú consigues de todo, de todo. Mira, ve lo que tiene. Quesito, jamoncito, tocinetica. Vale solamente 11,98 dólares. Es lo bueno, es lo bueno de aquí. Todo lo consigues práctico, todo. Sus alitas de pollo. Ya te vienen unas cuantas piecitas para que tú vayas y las calientes de una vez en tu casa. Aquí les muestro los precios de las carnes para que las comparen. De hecho, ahí ya te dicen que están más económicas. Diferente talla. Ahí tienen los precios, las comparativas. Ok. Para que ustedes se guíen. Aquí tienes el cochino en 2,68 la libra. Tiene los precios. Esto sí está súper económico. Ve cómo está en Walmart. Ve cómo está en Smith. Ve cómo está en el otro. Ok. Mira la comparativa. De verdad que está más económico. Sí, eso sí te puedo decir. Es una guerra, señores. Una guerra de precios. Y directo. Sin contemplación. Ve cómo tienen este Gatorade. Este es el Gatorade. El Power Power. En 1,28 dólares. De este lado les muestro los vistes. Aquí tienen los precios de los vistes. La comparativa para que ustedes mismos saquen cuenta y eche el número si vale la pena. Ok. Aquí tienen el área de los pescados. Aquí tienen toda esta variedad. Uy, mira. Ve estos cangrejos. Estas paticas de cangrejo. Zancoladitas. Uy, esto es divino. Estos camaroncitos. ¿Esto es cangrejo preparado? Sí. Ceviche salado. Uh-huh. En esta variedad. Los precios los tienen en la parte de abajo. Verificamos los precios. No. Tienen el código nada más. Me imagino que ellos se lo colocan después y te dicen. Ah, no. Mira. Aquí aparecen los precios aquí arriba. Ok. Ahí tienen los precios de cada cosa. Y paticas. Qué rico. Ay, mira. ¿Ves? ¿A quién no le gusta una sopita con patica de pollo? No sé. O guisadita. O guisadita así con bastante salsa de aliño. A mí en particular ese es... Uh, eso es algo... ¿Era corazón? Corazoncito. Corazoncito con... Mi mollejita. Mi mollejita. Ay, con unas arepitas. Uy, no. Qué rico. ¿Sabes qué está por allá? ¿Qué vi? ¿Qué la llena? El área de los mariscos. Ah, vamos a comprar. Sí, vamos a comprar. Vamos a comprar. Ah. Condimentos, señores. Aquí estamos vuelto, vuelto bueno. Agarrando de todo un poco. Allá vamos el carrito full. Lo bueno es que ese hombre que está ahí trabaja duro para mantenernos a nosotros. Ese que está ahí. Así que si quieren una chama que esté soltera, bueno, ese es el hombre. Te mantiene a ti, te mantiene a la suegra y a todos los que quieras. ¿Qué vas a agarrar? Ay, amor, mire ese tipo. O sea, dos ensaladas. Ese. Mira. Y aquí, mami, eso cangrejo, ¿ves? Vamos a pedirle un poquito de... No, pero pídele tú al chamo. No, yo no sé. Mira, belleza. ¿Ves? Uy, qué rico. Esto es... Uy. Se deparan los pelitos de la piel. Una delicia. Una delicia. ¿Cómo que se llama esto? Este es de langosta, ¿no? Sí. Sí. La cola de la langosta. La cola de la langosta. La cola de la langosta. Sí. Aquí tienen los sushis ya preparaditos. Está económico. Cinco dólares, mami. Mira, ve. Sí. Mira, ve. Ve lo que vamos por aquí, ve. A este se volvió murra. Ve pocos cosas que agarró. Salchicha. Que agarró aquí carne. Jamoncito. Cuando finalice el video, después que pague, yo les voy a mostrar la factura. Y les voy a desglosar cada cosa que compramos y cuánto gastamos. ¿Qué vas a comprar? Uy, eso está rico eso. Es que es sabroso. Uy. Mira qué belleza de eso, oye. Uy, mira esa belleza. Mira eso, qué rico, ¿eh? Dejo más tardecita. Mira cómo se ve eso sabroso. Eso más tardecita me lo como yo y en nombre de todos ustedes les digo cómo saben. Ahí está, está rico. ¿Con qué nos comemos esto? Con la boca. Mira a ver, con unas arepitas. Uy. Sí. Una arepita. ¿Qué es lo chorizo? ¿Qué es lo chorizo? ¿Qué es lo chorizo? ¿Qué es lo chorizo? Mira, quitan los precios de los chorizos, caballero. Bien. Quitan los precios de cada producto. Se los estoy dejando aquí para que ustedes comparen. Será cuestión de probarlos cada uno, porque de verdad que no sé cuáles son más sabrosos que otros. En Venezuela te digo que sí sé los que es, porque yo los probaba, pero aquí no sé. Miren esta pieza de como un jamoncito, jamoncito ahumado en 10,18. Bueno, aquí chicos, nos volvimos. Bueno, pues ahí seguimos sumando. Vamos a meterme por este pasillo. ¿Qué es lo que pasa? Las tortillitas, señores. Las famosas tortillitas. Mira, ve qué rico. Las tienen en 1,68 dólares cada una. La avena quaker, la popular avena quaker. Ahí están los precios. 3,23 dólares. Y están los otros precios en los otros negocios. Cereales para escoger. Cereales para tirar para arriba. O sea, cantidad de variedad que puedes encontrar y sus precios buenos. Aquí tienes sus precios para que comparen. El que ya conoce su marca y el que está casado con una marca en particular, sabe en cuánto lo consigue en su negocio de preferencia. Aquí tienes este que es el original en 3,98. Tienes este en 2,48. Tienes todos los precios para que lo vayas detallando. No estoy pasando muy rápido para que ustedes se concentren y vean bien y se los memoricen. Se los memoricen porque es importante que cuando uno vaya a ese mercado uno sepa dónde comprar más barato. Ahora, el que tiene mucha plata no le importa y va a donde el primero que consiga. Las panquequitas, señores. Esto aquí es muy gringo. Esto es como ya algo normal en todas partes. 2,87 dólares. Les encanta. Es una buena panquequita con bastante miel, con bastante siro de chocolate, con bastante dulce. Aquí un desayuno de eso, bueno, es una explosión de carbohidratos. Gran variedad. 4,48. Mira, sus cremitas para que le eches a las panquequitas. Yo le digo panquequitas. Sí, panque. ¿Arroz? Arroz. Pregúntale, ¿se lleva arroz? El arroz sí lo compramos en Walmart porque hay un arroz específico que viene como un saquito... Un saquito, que es muy bueno. Maseca. La harina maseca, 3 dólares con 88. Aquí no veo harina pan. No, no sé. No veo harina pan. Aquí veo la harina tamal, 3,88. Ve, como les dije anteriormente, esto aquí en Estados Unidos es como una tradición. Mira, ve. Hasta Chito tiene su macarrón con queso. La craft. Bueno, este sí lo conozco. Este es muy popular en todos los negocios. El que no había visto era este. Esta marca de Chito. Tiene Chito también Flaming Hot, que es el picante. Ve. Esto sí no lo había visto. Nunca lo había visto. Pero como les dije, esto es muy popular aquí en Estados Unidos. Los macarrones con queso. Mira, ve. Variedad, variedad. Cantidad de variedad que ustedes ni se imaginan. Y súper económica. 3,68 dólares. ¿Vale este, por ejemplo? 3,68. Mira, aquí tienes con carne. Aquí lo bueno, lo bueno es que tú vas a conseguir, mira, de todo. Te ponen lo práctico a la mesa para que tú solamente lo que tengas que hacer es calentarlo y listo. Nada más. Golpeando el bolsillo. Dale que me va a apagar. Estoy preparando ese bolsillo. Sí, salí. Voy preparando. No voy a apagar, no voy a apagar, no voy a apagar, no voy a apagar, no voy a apagar. No voy a apagar, 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 no voy a apagar. Maruchan, 0,48. De hecho, a mí me encantan estas sopitas, pero quería buscar unas, me voy a llevar unas cuantas para la casa. Porque estas sí me gustan a mí para un bocadillo, pero me gustan las de pollo. Son las únicas que me gustan, las de pollito, las de pollito. Mira, 0,46 dólares. Le llevo unas cuantas porque sé que me encantan, me encantan, me encantan. Y yo nunca las había, nunca les había prestado atención. Mira, ve. ¿Qué son las amonadas? Ay, las amonaditas que uno comía de niñito. Estas valen 2,98 dólares. ¿Ves? Tiene muchas marcas. Como les dije al principio. Vamos a probarla para ver. Aquí en Estados Unidos hay marcas por demás. Y todas se venden, todas se venden, todas. Mira, más macarrón con queso. Vamos de aquí. Mira, vamos al otro pasillo. Vamos a recorrer este pasillo ahora, señores. Aquí está el área de las azahas de tomate. Ya al principio agarramos una. Mira, el área de, ¿qué son? Estos son como unos compuestos de fruticas. El área de las mayonesas. Estos son como unos energizantes que la gente compra mucho aquí en Estados Unidos. Solamente le aplicas un poquitico así en el agua y es purito, pues te da bastante energía. Esto se vende bastante. Toda esta variedad de marca, toda esta variedad. Esto aquí en Estados Unidos se vende bastante. Mira, como usted no se imagina, yo no tomo muchos productos con azúcar, pero de vez en cuando no quiere decir nada. Y hoy me provoco llevarme una de estas garrafas. Una de estas garrafas. ¿No va a estar el carrito para meterlo? Allá adelante está. Esta vale 3,48. Vamos a llevarnos una de estas para probarla. Esta de qué es? Sí, esta es la que llevo allá. Vamos a llevar unas tortillitas de esas. Mira, ve. Estas son las famosas guanitas. Son saladísimas. Bueno, aquí les apareció 2,98. Mira, igual más está en 4,48. Ve todo lo que nos estamos ahorrando. Sí. Pero esta como que está muy salada. ¿Por qué está muy salada? Sí, ve. ¿Usted es otra más? ¿Es un tono? No, es la misma. Es la misma. Ah, ok. Sí, es la misma. Ve cómo tienen el dorito aquí. 5,28 es grande. La talla grande es DL. Tienen estas en 4,35, chicos. ¿Cuál? Esta. ¿Cuánto sale esta? 3,78. ¿Nos llevamos a esta? ¿Cómo están las famosas Chicksahawk? Aquí en 2,98. Esta marca sí es conocida mundialmente. No sé si es un precio competitivo o si se consigue igual en sus países. 4,48 vale este mega paquete de Oreo. Bien conocida por todo a nivel mundial. Aquí estoy haciendo énfasis en los precios. Cada quien ya tiene que mentalizarse dónde venden más barato. Cada quien tiene que saber dónde conseguir sus mejores ofertas. Vamos a otra área. Mira. 3 dólares con 31. Cuéntame tu secreto más oscuro. ¿Qué harías con esto? Aquí tenemos el área de los heladitos. De los fríos. Todas estas neveras de refrigeración. Todas estas neveras son puros helados. Puros helados. Está en la parte refrigerada. Miren los huevitos. Ahí están los precios de los huevitos. ¿Ok? Están los largos de 18 unidades. Te quedan en 3,88. De ese sí recuerdo el precio de Walmart. Está como en 4 y algo. 4 y algo sin impuestos. Si no me equivoco. No sé si aquí los huevos en Estados Unidos tienen impuestos. Tienen el precio de la leche en 2 dólares con 53. Tienes el precio de esta leche igual. Todas estas marcas están aquí. Con sus precios aquí arriba. Mira. ¿De dónde va el carrito? ¿De dónde va ese carrito? Ah, bueno. Mira. Este es otro jugo que es muy famoso aquí en Estados Unidos. Que yo lo veo bastante. Esta marca es muy conocida aquí. Te voy a ser sincero. Yo no la he probado. Pero en todos lados la he visto. Y veo que todo el mundo la compra. Se ve concentradito. Se ve muy rico. Y solamente te vale. Mira. 3 dólares con 98. Es como un litro. Ahí dice un litro con 53. Mira estos heladitos que están aquí. Unas barquillitas te valen 12,98. Una caja completa. ¿Cuántas trae? No. 16 barquillitas. Uy. Pero esto se ve. Esto es rico. Esto se ve divino. Esto es un ataque de azúcar seguro al corazón. Mira esta cantidad de helados. De naranjita. De naranjita cubierto. Uy. Yo sé bien. Mira esta cantidad. Mira ahí. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Este. Se ve rico. No sé. ¿Tú dices? Mira esto. Uy. Esto. 3 dólares. ¿Cuántas trae? 3 nada más. 3. 3,98 dólares. Agarramos una de estas. Sí. Llévate esa también. Llévate las dos. 2 dólares con 98. Las dos bonitas. Esta caja de donas. Mira. 5 dólares con 98. Una cajita de donas súper económica. Y le trae. ¿Cuántas? 2, 4, 6 donitas. Están baratas. Aquí tienes los bajos precios. De estas galletitas. Estas son ricas. Estas galletitas son divinas. Están así como crocantes. Tienen como unas pasitas adentro. Mira. ¿Ves? Son bien ricas. Uy. Qué sabroso. Esto es para la servida, chicos. Este es el área. De las cajas. Este es grande, señores. Inmenso. Bueno, y no podía faltar el precio de los papel higiénico. Aquí tienen gran variedad de marcas. Gran variedad de marcas. Que ustedes pueden encontrar. Como por ejemplo. Estos son súper suavecitos. Se valen 4 dólares con 19. Trae cuatro paquetes. Pero son de los huesos. Tienen esta marca en 6,69. Tienen estos paquetes. Aquí en Estados Unidos veo que venden muchos paquetes así súper grandes. Mira. Estos paquetes así. Trae 6,12. 12 unidades. 9,56. Pero ya esto es tu allí. Vamos a la parte de adelante para seguir buscándole los otros precios. Tienes estos paquetes súper suavecitos. Que te van a tratar como, bueno. Como todo un princeso en 12,98. Tienes este paquete grande. Totote. Pero no le veo el precio a ese. 10,48. Te vale esta marca Fiora. Aquí dice que son súper suaves y resistentes. 3,98. Este Flora. Este. Ah, sí. Ya entendí cómo es el precio. 3,98. Y estos 10,48 son los que están abajo. Son los precios los que están abajo. Vámonos a otra área. Creo que ya no estamos por irnos de aquí. Llegamos a la hora decisiva. Ver cuánto nos toca pagar. Porque nos vamos a distribuir los pagos entre los tres. Entonces, esta es la hora de la verdad. Vamos a ver cuánto sale toda esta factura. Bueno, aquí nos llevamos varios carritos. Son dos carritos de comida que compramos nosotros. Esperemos que esto nos dure un mes. Porque hicimos una compra entre nosotros tres. Cada quien puso su parte. Y nada. Espero que hayan visto los precios. Y tengan una idea de cuánto vale cada producto en este supermercado Winko. Me pareció bien económico. Me pareció bien económico muchas cosas. Y lo bueno, ¿saben qué? Que estás seguro de lo que vas a comprar y en qué precio. Que te van a decir en el precio de abajo. A cuánto está en otro negocio. Y tú vas a poder darte cuenta que vale la pena. Ahorita ya nos vamos para la casa. Espero que tomen lo bueno del video. Y lo apliquen en sus siguientes compras. ¿Ok? A ver, aquí ya puedo creer. ¿Qué quiero meter? ¿Ustedes arreglen eso? Mira, a ver. Ahí todavía estamos metiendo las cosas aquí al carro. Hace días en Walmart compramos tres cositas. Y fueron tres bolsitas. 60 dólares. Bueno. Un dolor en el alma. ¿Cuánto fue la factura esta? ¿Cuánto dio la factura? Ya se la voy a mostrar. ¿Cuánto dio la factura más? ¿La factura ahí? Sí. A mi traje. Bueno. Esto está la factura. Esta es la factura. Todo está la factura. Vamos a mostrársela aquí. Vean. Ok. 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 Ya va. Ya va. Ya va. Aquí. Vamos a que lo vayas viendo detalladamente. Mira. Al final gastamos 328 ya con los taxis. Me pareció una buena compra para que nos dure el mes. Y creo que nos va a durar un poquito más. Así que bueno amigos. Yo se los recomiendo 100%. Ya teníamos tiempo que no comprábamos tanto. Pero era necesario. Y entre los tres pusimos cada quien la mitad. Y pudimos comprar eso. Bueno chicos. Ahora sí. Nos vemos. Me despido de ustedes. Me voy para la casa. Suscríbanse. Los que no lo han hecho. Me ayudan a crear contenido nuevo cada semana. Ok. Espero que hayan disfrutado del video. Chao chicos. Los espero en los comentarios. ¿Sí? Bye.